Bueno amigos, como pueden ver nuestra carne, ya ha ido, le pusimos el brócoli y el calabacil y aquí tenemos nuestro delicioso, ahora retiramos los pedacitos de chorizo, los chorizitos Ajá, 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 arroz con leche yo quiero tomar Ajá, ahora que hacemos, damos vuelta y en este delicioso platanito lo que hacemos es tomarlo y lo presionamos aquí con la misma masita, ajá y este va a ser el contorno de nuestro delicioso platanito, ajá y queda como un bollito, eso es dos formas de utilizar el plátano entonces que hacemos, aquí tomamos una bolsita, ajá, la metemos dentro de la bolsita y aquí colocamos y lo exprimimos, ajá lo exprimimos, lo exprimimos y lo exprimimos Ajá, después de bien exprimido sacamos nuestra canoita donde vamos a poner nuestra carnita que va a ser la devoción de este día Ajá Y aquello va a ser como un contorno que le preparamos Ajá, exprimimos, 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 exprimimos Ok, después que tenemos bien exprimidito Ajá Tenemos nuestras dos canoitas Estos choricitos que sobran no se pueden perder los partimos por la mitad Ajá Ajá Y los colocamos acá adentro Mmm, va más bueno Un saludo al cantante, el Manuel 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 cantante Está por presentarse ya para el mundo internacional muy pronto Cuando cumpla 40 y 20 Entonces después tomamos nuestro cuchillito y aún caliente Ay, bueno Lo rompemos Ajá Para que usted vea que aquí se come y se cocina Damos la vueltica a nuestro Nuestra canoita Ay, 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 ay Los vegetales debemos cocinarlos entre 15 a 17 minutos Y la carne, si es más dura Debemos cocinarla durante 45 minutos ¿Me permiten un tomate, por favor? Pedacito de queso mozzarella Un poquito de pesto María está de vacaciones Tenemos un problema con María Pero ya está pronto a solucionarse Ajá Sacamos un papelito de sorbente Un platico, por favor Mire qué deliciosa carne, señores Mire, este es el almuerzo más fácil que yo Les puedo decir que se puede Que se ha hecho en este programa Ajá ¿Te vas a quema? Ya tenemos aquí la sustituta de María Ahora se llama María Alexandra Ajá Sacamos nuestras dos canoitas Ajá Sí, la tabla, sí Ok Entonces, ¿qué hacemos? Como nos falta un poquitico acá Con un cuchillito de sierra Le quitamos un poquito a la concha Que el plátano esté bien cocidito Ay, ya me lo voy a volver a comer Qué mala costumbre la mía No vayan a pensar que yo soy así Soy peor Entonces, hacemos la basecita Ajá 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 ¿Y qué hacemos? Tomamos un poquito de esta carne deliciosa con vegetales Ajá La colocamos dentro de cada cazuelita Ajá 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 Secamos el platico Me apagas la candela Me apagas la candela, dale Me apagas la candela Ajá 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 La, 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 la Y como todo buen tostón Tiene que llevar un buen pedazo de queso Porque si no, no es Ajá Los cazadores de tesores invadidos Ajá Tomen el papelito Producción se está volviendo loca con los pedacitos de veje Ajá 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 Trata de conquistar al mundo Jejeje Decorando el plato Se me fue la inspiración Esta mujer no lo deja Ajá Le ponemos un toquecito de salsa de aceite De albahaca Ajá A los dos tostancitos Ajá Listo Bueno amigos Esa es mi carne a la jardinera Con sabor a Freud Espero que les hayan gustado Que lo repitan Que lo hagan Y que lo disfruten Porque recuerden que la comida Solo tiene un solo lugar donde se hace La mesa La mesa es donde siempre Se resuelven los problemas Las diferencias Y se adquieren grandes amistades Recordándoles que esto Hablando de grandes mesas Les recuerdo que estamos a Nombre de Tosaján En la calle 15 Entre carreras y 2 Y 3 Edificio San Lorenzo La Ermita El El nombre de Freud Pizza En la avenida Los Agustinos Frente a conjunto residencial Para millo A media cuadra De la avenida La Hula Freud Pizza Teléfono es el 415-6478 Y el 3-565-565 Gracias por su visita Y recuerden que si nos quieren volver a ver Todos los días en línea En YouTube Canal 21 TV Táchira Chao y gracias